Chuchu TV Cuentacuentos Érase una vez un niño llamado Cosly. Creció convirtiéndose en un niño malcriado. Empujaba y tiraba a sus amigos y los buleaba. Siempre quería salirse con la suya. Sus amigos eran buenos y de naturaleza que perdona. Simplemente aguantaban su duro y rudo trato creyendo que él cambiaría un día. Tenía la mala costumbre de romper libros, aventar su ropa y romper sus juguetes. Pero no tardaría mucho en que alguien le diera una lección. Era un día soleado. Su mamá lanzó un grito. Cosly, tu cuarto parece un basurero. Tu ropa, juguetes y libros están por todo el suelo. Quiero que tu suelo esté limpio y que todas tus cosas estén en su lugar. Y luego me daré una vuelta por tu cuarto muy pronto. No quieres que te castigue, ¿verdad? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Fuerte y claro. Me aseguraré de limpiar el suelo. ¡Guau! ¡Qué rápido! Este no parece tu cuarto. Muy bien. Vamos, demos un paseo y tomemos una nieve. Es un premio por tu trabajo. Mamá, me siento cansado y con sueño. La cena está lista. Hoy cena temprano y a dormir. Sí, ok. ¡Guau! Me había olvidado de que había escondido todo esto en la cama. Ahora, fuera de mi cama y regresen a donde pertenecen. Cosly lanzó sus libros al suelo. Aventó sus juguetes alrededor y dejó su ropa debajo de su cama. Ahora que mi cama está calientita, voy a apagar la luz y voy a dormir. En unos momentos, Cosly estaba durmiendo profundamente y roncaba hacia la gloria. Empezó a murmurar. Él daba vueltas y vueltas en la cama. Un monstruo troca de juguete le pasó con velocidad, intentando romperle sus deditos. Los libros volaron chocando y golpeándolo a él. Las ropas se apilaron juntas e intentaron cubrirlo. El robot de juguete le jalaba el cabello, saltando y saltando por su panza. Por último, el librero gigante que colgaba de la estantería arriba de él, le chocó con su cabeza dándole un golpe. Se escuchó un golpe en seco. Cosly había rodado de su cama y estaba en el suelo. Despertó llorando, asustado, aturdido y sudando. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Parece que tuve un sueño terrible. Fue más bien una pesadilla. Déjame levanto y ordeno mis cosas. Yo las voy a poner en su lugar. De ese día en adelante se dio cuenta de cómo era y decidió ser amable y lindo con todos. Él prometió que cuidaría muy bien sus libros y juguetes. Era un cálido domingo por la mañana. Chuchu ya se había levantado y terminado sus quehaceres. Le dio los buenos días a su mamá y se fue a sentar a la silla de la terraza. Se veía triste y preocupada. Sus amigos que la vinieron a visitar se preguntaban por qué ella se veía triste. Chuchu, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás triste? Es que quiero una mascota. Quiero un elefante, una jirafa, un león y un mono de mascotas. ¡Wow! ¡Suena muy emocionante! ¡Sería divertido jugar con ellos! La mamá de Chuchu pasó por ahí. ¡Mamá! ¡Quiero un elefante, una jirafa, un león y un mono de mascotas! ¡Sigue soñando! No hay manera de que te vaya a decir que sí. ¿Estás bromeando? ¡Olvídalo! Chuchu decidió esperar y preguntarle a su papá en cuanto terminara de podar el jardín. Papi, tengo algo que preguntarte. ¿Qué pasó, cielo? Quiero un elefante, una jirafa, un león y un mono de mascotas. ¿Puedo? ¡Porfis! ¡Wow! ¡Pero todos son animales salvajes! Mmm... Así le haremos. Antes, vamos a ir a un lugar especial. Tú misma decidirás qué animales tener en casa como mascotas. El papá de Chuchu se la llevó al zoológico y caminó junto con ella. Cám ли your媽. Estájeera. Cám penetrate. Cám El papá es la edad que dara la edad. ¡ihá! ¡ aloudadadadadadadadadadadadadadadad нормal! Cám lighthouse! ¡Alg unexpectedly! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué miedo! Papi, cambié de parecer. Estos animales pertenecen en ambientes salvajes. Entendí que no pueden quedarse en casa como mascotas. ¡Olvídalo! ¡Volvamos a casa! ¡Qué gusto que mi niña se dio cuenta! ¡Vente! ¡Vamos a casa! ¡Papi! ¿Podrías detener el coche? Hay un cachorro allí en la calle. ¡Lo podrían atropellar! ¡Oh! ¡Qué tierno está! ¡Papi! Parece que el cachorro está abandonado. ¿Puedo adoptar a este lindo cachorro? ¿Nos lo podemos llevar a casa? ¡Claro, Angelita! Primero, debemos llevarlo al veterinario y pedirle que lo vacune. Luego, lo llevamos a casa y le damos un rico baño. Mamá tendría una toalla extra y una camita para él. ¡El cachorro podría dormir en mi cuarto! ¡Pero claro! ¡Démosle al cachorro una calurosa bienvenida a la casa! De ese día en adelante, el cachorro fue parte de su familia. Chuchu y todos sus amigos jugaron con el cachorro. ¡Y fueron siempre muy felices! Érase una vez un pequeño pueblo suburbano llamado Parkland. El pueblo era admirado por sus vecinos porque tenía un gran parque. El alcalde y los habitantes pensaron que el parque tendría más vida si tuviera animales. Decidieron traer a un tierno elefantito para ser la mascota del parque. Fueron a un zoológico cercano, adoptaron a un bebé elefante y lo trajeron de vuelta al parque. El bebé elefante era muy travieso, pero dulce y adorable. Los habitantes y sus hijos traían frutas de sus casas y alimentaban al bebé elefante. El bebé elefante estaba muy feliz y jugaba con los niños que lo visitaban. Un día, tres niños que eran muy pícaros fueron a ver al elefante. Vieron a los demás alimentando al elefante con frutas. Uno de los niños tenía un plátano en su mano. El niño le quería hacer una travesura al elefante. El niño se dijo, Colocaré una piedra dentro del plátano y se lo daré al elefante para ver qué hace. El niño levantó una piedra y la puso dentro del plátano con un gesto malévolo. El niño le dio el plátano al elefantito, quien se lo empezó a comer felizmente. El niño le dijo a sus amigos, Puse una piedra dentro del plátano y se lo di de comer al elefante. Los tres niños vieron al bebé elefante y se rieron. Mientras comía, el bebé elefante mordió la piedra. El bebé elefante tuvo muchísimo dolor. El niño y sus amigos estaban riendo y burlándose. Alardeaban entre ellos su malévola hazaña. El bebé elefante tomó nota de eso. Como estaba oscureciendo, los niños se fueron a sus casas. El siguiente día era el cumpleaños del niño travieso. Su mamá le había comprado una camiseta nueva. El niño se puso la camiseta nueva para jugar con sus amigos. El bebé elefante vio que los niños jugaban y decidió devolver la malvada hazaña. El bebé elefante pensó para sí. Hmm, debería darle una lección al niño. Esto hará que no vuelva él a jugarle esta broma a nadie más. El bebé elefante vio un charco de lodo cerca del área de juego. El bebé elefante se fue silenciosamente al lugar donde jugaban los niños. De pronto, con su trompa salpicó el charco de agua con lodo al niño. El niño estaba empapado del charco con lodo. El niño empezó a llorar diciendo... ¡Mi camiseta! ¡Mi camiseta nueva! ¡Está toda sucia! ¡Y yo también! El bebé elefante se sintió mal al ver al niño llorar. ¡Oh! Me siento muy mal de ver al niño llorar. Quiero hacer que el niño se sienta mejor. Él pensó y se dijo a sí mismo... ¿Podría limpiar al niño con agua limpia del río de cerca? El bebé elefante corrió al río de cerca y llenó su trompa con agua limpia. El bebé elefante fue con el niño y lo roció con el agua limpia de su trompa. El lodo del niño se limpió completamente, pero el niño seguía empapado. El bebé elefante fue con el niño y con su trompa le sopló un montón de aire hasta secarlo. El niño recordó su fechoría y dijo... ¡Perdón por haber sido malo, bebé elefante! El elefante sonrió, extendió su trompa y se reconcilió con el niño. El niño le sonrió al bebé elefante y dijo... ¡Espera! El niño corrió, tomó un plátano y se lo dio al bebé elefante. El bebé elefante abrazó al niño con su trompa. El bebé elefante tomó el plátano de sus manos y se lo comió. De ese día en adelante, fueron los mejores amigos y vivieron felices para siempre. Había una vez una escuela hermosa en el distrito de Scottsdale. El distrito tenía una de las mejores escuelas con el nombre de Escuela Secundaria de Scottsdale. Chica, Chiku, Chacha, Chuchu y Cozzly, quienes eran amigos muy cercanos, iban a la escuela. Un día, la maestra les preguntó a los niños. Pequeños, aquellos de ustedes que saben hacerse aperitivos para ustedes, que levanten la mano. Ningún niño levantó la mano. ¡Oh, no importa! ¿Qué les parece si hacemos una tarea? Nos vamos a preparar el aperitivo de mañana. Pídanle a mamá que los enseñe cómo preparar algunos aperitivos que les gusten. Quiero que se preparen el aperitivo de mañana, pequeños. Eso sería genial, Miss Dorothy. Bien. ¿Quién? ¿Quién de ustedes trajo su aperitivo? Excepto Chiku y Chica, los demás levantaron sus manos. ¿Chiku y Chica? ¿Por qué ninguno trajo su aperitivo? Mi mamá no estuvo en mi casa para ayudarme a hacer mi aperitivo, Miss Dorothy. Ella tuvo que ir al hospital a atender a mi abuelita que está enferma. ¡Ay, lo siento por tu abuelita! ¿Clase? ¿Quién de ustedes compartiría su aperitivo con Chiku y Chica? ¡Bien! ¡Qué orgullo me dan! Miren, voy a hacer que cambien los asientos en los que están. ¡Claro, Miss Dorothy! Chiku, te vas a mover a sentarte con Chacha. Chica y Cosly, ustedes dos se mueven con Chuchu. Como Cosly decidió no compartir su aperitivo con Chica, Cosly dudó en pedirle a Chuchu que le compartiera de su aperitivo. Su naturaleza suave y gentil hicieron que ella le ofreciera de su aperitivo a Cosly. Esto te encantará, Cosly. Prueba mi aperitivo. A Cosly le dio pena lo que había hecho. Se sintió mal y quería compensarlo. Sonó la campana de salida y los niños se fueron a su casa por el resto del día. Bien, pequeños. ¿Aprendieron a hacer su aperitivo favorito? Sí, Miss Dorothy. ¿Los podrían poner en sus escritorios, por favor? Todos los niños pusieron lo que prepararon sobre las mesas. Cosly puso cuatro cajas sobre su mesa. ¿Hiciste cuatro cajas para ti? No, Miss Dorothy. Quise hacer más para así compartirlo con mis amigos. Oh, fue muy dulce de tu parte. Estoy orgullosa de ti, Cosly. Todos lo estamos. La maestra estaba muy contenta. Y toda la clase lo estaba también. Una vez vivió una liebre que alardeaba mucho sobre las cosas que él podía hacer y las cosas que él no podía. Siguió acosando a la tortuga por ser muy lenta. Puedo correr cien veces más rápido que tú, ¿sabes? La tortuga molesta. Luego propuso una carrera con la liebre. La liebre solo se mofó. Dios mío, no me asustes. Al día siguiente llegó y la tortuga se paró lista para la carrera. La liebre se sorprendió al verlo allí y le dio una mirada incómoda. Sorprendido, exclamó la liebre. Pensé que lo habías dicho por diversión. Dijó la tortuga. Quise decir lo que dije. Vamos, es el momento, corramos. Todos los animales se riñieron. ¡Qué emoción ver esta carrera! Vieron la fuerza de voluntad de la tortuga y los dejó bastante asombrados. El similato sonó y la carrera comenzó con víctores y mucha fanfarria. La tortuga trotó lentamente, mientras corría rápidamente la liebre. La liebre estaba muy adelante, dejando a la tortuga atrás. La tortuga se movió lenta y constantemente y no pareció importarle. La liebre confiada pensó, déjame tomar un descanso. Esa tortuga nunca va a ganar, incluso si hace su mejor esfuerzo. Pronto la liebre estaba profundamente dormida, bajo un soce. Y la tortuga lentamente se arrastró hacia adelante con paciencia y alegría. Pero, constantemente, la tortuga se arrastró y se acercó al señal de llegada. Y mirando hacia atrás pensó, a partir de este momento, él no puede presumir. Tortuga cruzó la línea de meta para aplaudir y celebrar. Al oír eso, la liebre se despertó conmucionada y temerosa. Se precipitó hacia adelante solo para encontrar... Esa tortuga había ganado la carrera. Sintiéndose mal, la liebre se arrepentió y bajó la cabeza en desgracia. Felicitó al tortuga en medio de un alboroto. Y dijo... Bien hecho, ganaste la carrera. Ya no te intimidaré más. Dijo la tortuga... Gracias, liebre, sostengamos este trofeo juntos. Creo que después de la carrera de hoy, seremos amigos para siempre. ¡Hasta la carrera! Joey, Joey... ¡Ahí estás! Joey, has hecho un excelente trabajo cuidando la granja y los animales. Tengo un premio para ti por todo tu esfuerzo. ¡Ten! ¡Déjame premiarte con este hueso grande! Joey estaba feliz y demostró su felicidad a su amo meneando su cola. Joey tomó el hueso y corrió a su casa de perro. Joey estaba contento de que lo premiaran por su esfuerzo con un hueso. Saltó con alegría y besó el hueso ya que el hueso era un regalo preciado. Después dijo... ¡Quiero celebrar este día comiendo el hueso yo solito! Los demás perros del vecindario vinieron a visitar a Joey para jugar. Joey no quería compartir su hueso. Así que gruñó y ladró a los demás perros. Los demás perros, heridos por sus acciones, se marcharon a jugar solos. Joey tomó el hueso en su boca y se dijo... ¡Esto debe celebrarse! Voy a llevarme el hueso al parque y me lo comeré yo solito. Con el hueso en su boca, se fue caminando hacia el parque. Los otros perros, lastimados por su acción, permanecieron sentados y tristes. Al cruzar el puente, dio su propio reflejo en el agua desde el hueco del puente. Les dije a los del vecindario que no me siguieran y me están siguiendo tratando de tomar mi hueso. Les gruñiré, protestaré y ladraré. El hueso que llevaba en la boca se cayó al río. ¡Guau! ¡Perdí mi hermoso hueso! Triste por haber perdido el hueso, se sentó a un lado del río. Los perros del vecindario hicieron un banquete con la comida que juntaron. Vieron a Joey muy triste a un lado del río. ¡Hey, Joey! ¿Por qué estás aquí tan triste? Joey le contó lo que le pasó. Ellos le pidieron a Joey que no se sintiera triste y le compartieron de su comida. Joey recordó su comportamiento y se avergonzó de no compartir su comida con los demás perros. Mientras tanto, un hombre se sentó por el río y pescaba peces con su caña de pescar. Lanzó el anzuelo y éste atrapó el hueso que se le había caído a Joey. Al darse cuenta que no era un pescado, aventó el hueso. El hueso cayó por los pies de Joey. Muy feliz, Joey gritó. ¡Es mi hueso! ¡Es mi hueso! ¡Está de vuelta! Justo después, se acordó de sus amigos. Llamó a sus amigos y les compartió su hueso. De ahí en adelante, fueron los mejores amigos y vivieron siempre felices. En lo profundo de la selva, vivía una familia de loros en su nido. Mamá loro había puesto los huevos en su nido. Los loros se dijeron. La época de lluvias está por llegar y los pequeños ya van a nacer. Recolectemos y guardemos comida para los pequeños. Los loros volaron buscando comida. Una serpiente que vivía en el hoyo de lodo debajo del árbol escuchó a los loros hablar. Se dijo a sí misma, ¡Quiero comerme los huevos mientras ellos se van! La serpiente trepó el árbol y se zambulló hacia el nido. Vio los huevos con una mirada malévola y se los empezó a comer. Los loros, después de juntar comida, regresaron a su nido. Encontraron los huevos rotos y empezaron a llorar. Un mono que buscaba frutas llegó a su lado. Al ver a los loros llorar, el mono les dijo, ¡Me entristece verlos llorar! ¡Cuéntenme su historia! ¡Soy todo oídos! Los tristes loros le respondieron, ¡Mientras fuimos a buscar comida, mis huevos fueron devorados por una serpiente! El mono, al escuchar la historia, se entristeció y le preguntó a la serpiente, ¿Por qué te comiste los huevos que estaban en el nido? La serpiente, con mala intención, sisió y amenazó al mono y le dijo, ¿Cómo te atreves? ¡Vuélveme a cuestionar y yo te morderé! El mono entristecido se sentó con los loros. El mono tiene una idea. El mono llama a un cuervo. El mono después narra lo que pasó y le dice al cuervo, ¿La princesa se quita su joya? ¡Mientras ella se baña! ¿Puedes volar hacia los jardines, tomar la joya y soltarla en la madriguera de la serpiente? El cuervo está de acuerdo y dice, ¡Oh, oh! Estaría feliz de hacerlo para deshacernos de la malvada serpiente. ¡Oh! El cuervo se va volando al castillo y ve a la princesa dándose un baño. Ve que la joya real está en la mesa. El cuervo se baja de picada, agarra la joya y se va volando a la madriguera de la serpiente. La ayudante de la princesa se da cuenta y le grita a los guardias. ¡Cuervo ladrón! ¡Un ladrón! ¡Se robó una joya! ¡Atrápenlo! Los guardias escuchan su grito y corren para perseguir al cuervo. Ven que el cuervo suelta la joya en la madriguera de la serpiente y se posa en el árbol. La joya cae en el cuello de la serpiente mientras duerme. ¡Wow! ¡Una hermosa joya! Los guardias golpearon con su lanza la madriguera de la serpiente y ella salió. Los guardias le piden a la serpiente que entregue la joya y la serpiente dice ¡Esto es mío! Quien encuentra se lo queda y quien lo pierde ¡Que llore! ¡Sss! ¡Na, na, 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 na! Los guardias se enfurecieron y mataron a la serpiente con su lanza. Después se llevaron la joya. Los loros, los monos y el cuervo suspiraron aliviados. Los loros agradecieron al mono y al cuervo por su ayuda y vivieron con sus crías muy felices para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!